Ah, no sé, tal vez un día, o si no, podemos hacer otra cosa, o podemos, si quieres... ¿Sí? Una de todas. ¿En serio? Seguro. Excelente, sí, suena genial. Claro. Pero es que, ahora no puedo, ahora no puedo. Estoy muy ocupada. Sí, entiendo igual. Pero, tal vez... Sí, cuando sea. Algún otro día. Adiós. 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 Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal!